Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de Guerras de Alianza, es la temporada 9, iniciamos la primera guerra que no vi y nos enfrentamos contra New Nation Les tengo malas noticias Si Se me olvidó grabar En fin, bueno Eran dos nodos, bajé el nodo 24, eran simbioide supremo y el nodo 35, un mefisto 12 segundos después Afortunadamente mis compañeros me dejaron el mini jefe Hur Ragnarok Porque pues bueno, había perdido las únicas dos peleas que había tenido durante esta guerra Porque pues fui back up Y pues me dijeron pues dale Pepe, pégale al Hur Ragnarok Para que pues tengas aunque sea una pelea que comentar, ¿no? Y pues sí, en las otras dos peleas, la primera que tuve fue un simbioide supremo, o sea Magic No fue ningún problema, es Buffet, no No hay nada en especial El nodo 35, esa sí me hubiese gustado mostrarla, era un mefisto de 6 estrellas y creo que era Rango 2 Uff, tenía mucha vida, ¿eh? Pero bueno, ya estamos en el, en el mini jefe del nodo 52, si no me equivoco, es el Hur Ragnarok En este creo que es extra regeneración, o sea que toda regeneración que active el enemigo Pues está potenciada Aquí me pusieron un Hur Ragnarok Mayormente ponen mini jefes como estos en este nodo Hay veces que ponen a Sabertooth, Doctor Voodoo, Green Goblin Pero en fin, o sea, pues no iba a tener ningún problema usando a Quake Y si se regeneraba, como era pasiva, sí se iba a regenerar bastantito el Hur Ragnarok Pero para que se regenere, creo, si no me equivoco, me tiene que golpear Y pues, con Quake ya lo todo dominado Rara vez me golpean, no voy a decir que no me golpean Obviamente hay veces que le fallo al timing dependiendo del luchador Y pues, lo bueno que ahorita estoy usando mucho a Quake Porque lamentablemente Kabam no ha reparado todavía al 100% las interceptadas De hecho con Magic, con ciertos luchadores, si intercepto, me golpean Aunque no haya yo fallado la interceptada Así de roto está el juego ahorita, lamentablemente Y pues esa fue toda mi participación por esta guerra, lamentablemente Les juro que no voy a volver a cagarla En no grabar las primeras peleas Se me olvidó sinceramente, una disculpa No quería regresar en las guerras de alianza de esta manera Y pues afortunadamente mi compañero de grupo Grabó la pelea que tuvo con Havok En el nodo 29 Yo soy el que asigna caminos Y pues decidí mandarlo a él porque ya le había dado Creo que en una ocasión o dos ocasiones En este nodo Porque es más safe usando a Havok que a Quake Entonces, y ahorita lo van a ver La verdad que creo que si no me equivoco Dura como minuto y medio nada más la pelea Es una bestia Havok Es una bestia Para siempre y cuando tengas el potenciador de De acopio mutante Ahorita van a ver cuando hace el tercer poder Cuanto poder regenera de vuelta Creo que como dos barras de poder Fue, 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 fue mucho daño, eh Mucho daño que hizo Y mucho acopio que regenera Gracias a ese potenciador Por eso, si ustedes tienen a Havok O a cualquier tipo de luchador Ya sea Corvus O Magic O Luchadores que hagan un daño impresionante Con sus poderes Uf, créanme Esos potenciadores Te salvan la vida Vean cuánto le bajó El primer especial 3 que tiró 47% casi Bueno, poco menos Pero sí Y vean este El segundo, tercer poder Y ya lo tenía 3% Y ya tenía tercer poder de vuelta Que Que, que Que chingón, ¿verdad? Ve, no tuvo ni necesidad De tirar el tercer poder Y sí Y pues Eh, fue un video corto Ni modo Esperemos en el siguiente En la siguiente guerra Eh, me toquen algo Especial para mí Eh, que sean luchadores Como para que yo vaya A la línea 5 Si no, pues ni modo O sea, a seguir esperando Afortunadamente tenemos mucha Mucho talento En nuestro grupo Y Y pues cualquiera puede hacer Las líneas difíciles Y pues sí Primera guerra de la temporada Salimos Con la victoria Eh, muchas felicidades A los MVP De esta guerra De mi alianza A Kenpachi A Tim Y a Ghetto Eh, bueno Más suerte para la próxima New Nation Creo que no están Metiéndole mucho Para intentar Llegar a A quedar top Son una Alianza master No me equivoco Y pues bueno Más suerte para la próxima Eh, nuestro plan De esta temporada Obviamente Tratar de quedar En primer lugar Como en todas las temporadas Y pues esperen Siguientes videos Ahora sí Voy a subir videos Pero pues De guerra Y todo eso Ya saben Si no se han suscrito Eh, suscríbanse Eh, si no tienen Activada la campanita Actívenla Eh, dejen like En el video Si les gustó Y pues Bueno amigos Eh, nos vemos En el siguiente video Vale Bye